de una forma tan constante en la pileta. Bueno, ahí están ingresando detrás tuyo las nadadoras, vos misma las podés ver, seguramente, como siempre explicamos, el seteo de los nadadores ingresan los carriles externos, luego los internos, hasta los carriles centrales, así que se va nombrando a los que clasifican por carriles 1, 8, 2, 7, y así en ese orden. Bueno, todavía no entraron las argentinas, ¿no? Vos nos vas a decir cuando la veas ingresar a Delfina, a las dos Delfina. ¿Qué te parece, Raúl, si hablamos un poquito de marcas, registros, récords y demás? Decine cuál es el récord argentino o el récord sudamericano. Es el mismo, el récord argentino y el récord sudamericano pertenece a la misma nadadora, a Delfina Pinatielo, con 15 minutos 51 segundos 68 centésimas. Perfecto, bueno, ¿y la marca de clasificación a Juegos Olímpicos? La clasificación directa de los Juegos es de 16 minutos 32 segundos 0, 4 centésimas. Bueno, Pilar, vamos con vos ahí, últimos instantes, ya están presentadas las nadadoras. La tiene que mantener dentro de una distancia en la que ella sepa que cuando quiera y pueda, la pueda atacar. Bueno, pero... 4-15-0-0, Raúl. Muy bien, bueno, lo anticipó Joel. Esta es la primera vez que, te diría, en buen tiempo, Crystal Kovic pasa adelante de Piñatelo en las últimas carreras en las que se han enfrentado, ¿no? Así que vamos a ver cómo continúa todo esto. Pero, por el momento, está marcando diferencia la chilena y se estiran, se estiran un poquito. Es una gran experimentada nadadora, Delfina que está tratando de seguirle cerca y recordamos que ahí está yendo hacia la cabecera de los 450 metros la otra argentina, Delfina Dini, que con gorra celeste. Está muy bien, Joel. No, viene a un pase de unos 6 y medio. Si lo logra sostener, estaríamos en presencia de una marca otra vez evolucionándola, quizás acercándose a los 16-40. No me quiero vaticinar, falta mucho, pero sería algo extraordinario porque la marca A para los Juegos, Raúl, es 16-32. Bueno, se estabilizan un poquito las diferencias, Pilar. Mirá, venimos en parciales de 32-2, Kovic, 32-7, Delfina Piñatelo. Estamos como estabilizados en esa diferencia. Tal cual, sí, sí, es lo que se ve. Se ve que la diferencia está, pero se está sosteniendo. Claro, bueno, y de a poquito también quizás Delfina se pueda liberar un poco de la presión y también hacer su carrera porque te presiona mucho, Kristel Kovic. Tiene Senado, ¿no?, aguerrido todo el tiempo, que no te afloja nada. Pero quizás, quizás, si estas diferencias no se estiran, va a estar, digamos, en competencia y con posibilidades. Bueno, ¿cómo lo ves? Kristel viene a un promedio de 1'4,5", más o menos, 1'4,6. Y Delfina a promedio de 1'5,2, 1'5,3, 1'5,4. Y a promedio de 1'6, Delfina Dini. Bueno, faltan mucho todavía, faltan 800 metros de carrera. Recién estamos transitando el primer tercio. Recién saliendo del primer tercio, vamos a ver estos parciales. 32'1 nuevamente para Kovic. Hay un poquito, 33'0 para Delfina. Ahora sí que se quedó un poquito la Argentina. Vamos a ver el pase de Delfina Dini también. La otra Argentina que está nadando ahí en un 33'3. Bien, Delfina. Muy bien, Raúl. Viene nadando muy bien Dini, ¿no? Estamos nadando a 1'6 y fracción de promedio. Pero bueno, quizás para quienes no son seguidores en términos de tiempos de la natación, no les signifiquen los valores que uno indica. Pero estamos diciendo que Delfina Dini está nadando no tan lejos de la marca A de los Juegos Olímpicos. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a ver si lo sostiene. Ya si los mil los sostuvo el 1'6, va a estar por debajo, Raúl, del 37'38, 16'37, 16'38. Bueno, ojalá que así sea. 33'1 ahora el parcial de Delfina Dini. Se mantiene en carrera. Y vamos a ver, como dice Joel, si tenemos una cosa extraordinaria, que sería otra Argentina clasificada en esta prueba. Por el momento, 700 metros. Sigue adelante Christel Cobrich. 32'2 nuevamente. 33'2 para Delfina. Delfina Piñatelo está nadando al ritmo de Delfina Dini, o dicho al revés. En estos momentos, Delfina Dini está nadando casi a ese ritmo. Christel sigue manteniendo y sosteniendo el 1'4, 4', 1'4, 5', 1'4, 3'. Bueno, ahora un poco más alto el parcial. ¿Qué viste allí, Pilar? La estoy mirando mucho a Delfina Dini. Realmente destacable lo que está haciendo. Una prueba muy larga, que la está nadando prácticamente sola. Porque está algo alejada de la punta. Tiene bastante diferencia con las que viene por detrás de ella. y no baja el ritmo. Claro, vamos a ver, exactamente, eso es muy bueno para ella. Es muy bueno para ella. Ya le marcan que quedan 15 piletas. 33'4, está ahora en unos 6 largos. Vamos a ver el pase de los 800. Vamos a ver el pase de los 800. ¿Cuánto? De cada una. De cada una, pero bueno, seguramente que es un buen pase de la chilena. 8'33, 42. Es la marca que hizo en los 800 del otro día. Mirá, 4'15 en los primeros 400 y 4'18 en los segundos 400, que no tuvo partida y ya agitada, ¿no? En el segundo tramo. Estamos diciendo que la chilena nadó ahora los 800 de pase al mismo ritmo que nadó los 800 en la carrera. Sí, algo que no se entiende, pero bueno. Bueno, sigue muy bien el pase de Delfina Dini. Delfina Dini fue de 8'52, ¿no? Eso mantiene todavía sus chances, ¿no? Mirá, Raúl, yo no sé si es válido la verdad, pero acaba de pasar en marca A para los 800 que no tenía Cristel. Cristel hizo 8'34 en la individual y ahora pasó a 8'33. Tengo que chequear la marca A. A de los Juegos Olímpicos, ¿no? Exactamente. De todas maneras, digamos que es referencial porque no vale la marca de pase, pero marca el momento, ¿no?, de la chilena. 8'33, 36. Bueno, Pilar, ahí la ves vos que va a girar. No, se la ve a Cristel. Hoy la sensación mía sigue siendo lo que le comenté al principio. Endemoniada, como decimos los argentinos. Con muchas ganas, con muchas ganas. Y hoy, bueno, hoy está demostrando la experiencia que tiene, por sobre todo. Vos la conocés muy bien, ¿no? Y está muy delgada, Cristel. Ha cambiado totalmente su físico. Cambió todo. Desde el cuerpo, el otro día la vi y se lo marqué. Hizo un cambio radical en cuanto a la contextura física. Me ha comentado que hizo cambios también en su alimentación. Claro, y eso le ha dado, bueno, obviamente que en una prueba de arrastre, como es la natación en un deporte de arrastre, menor peso, obviamente es más favorable siempre en el equilibrio de que no pierdas tus niveles de fuerza. No, y lo importante, es una línea muy delgada, Raúl. Muchas veces cuando la mujer desciende de peso, pierde flotabilidad. Hay un equilibrio que hay que buscar entre la flotabilidad, porque la grasa da flotabilidad, pero también de que no sea resistencia y perdamos fuerza. Bueno, mil metros de carrera, mil, Pilar, mil metros, nos quedan 500. Vos has corrido esta prueba, ¿qué pasaba después? O más los 800, pero has corrido los 1500. Sí, la corría, yo arranqué corriendo 1500, en la época de Alicia Barrancos. Claro. ¿Qué pasaba por la cabeza cuando llegás a los 1000? Es un corte simbólico, ¿no? Importante. Es un corte impresionante llegar a los 1000 metros. Saber que te faltan 500, es muy importante llegar muy entero, muy entero, sentirte fuerte todavía, sentir que todavía tenés más. Claro. Bueno, más tiene todavía Delfina Dini, que sigue nadando en unos 6, unos 7 casi. Uno 7 es 16.45. Creo que el objetivo es bajar el 16.45, por lo que hablé con Bochy. Bueno, hasta ahora viene porque si proyectamos lo que ha hecho anteriormente, sin duda, y recordando que el registro, el registro de los Juegos Olímpicos es 16.32. Exacto. Ahí estamos, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Perfecto, ahora estamos mucho mejor, con menos ganancia, creo que ahora se escucha con menos retumbe. Bueno, 1100 metros, últimos 400. Delfina sigue clavada allí en unos 6 y fracción. Crystal sigue en unos 4 bajo. Crystal sigue nadando como para 16.5, 16.10, ¿no? Si le damos 5 kilómetros, 10 kilómetros, va a dar igual. Eso sigue. Sí, sí, sí. Bueno, ahora un poquito más arriba va Delfina Dini. Creo que, no sé Pilar, si tenés la sensación, cuando Delfina Dini sale de la pared, a veces queda como de pum, como que se para en el agua. Queda frenada. Frenada, ¿verdad? Levanta un poco la cabeza como mirando para adelante y lo que produce la caída de la cadera. Pero una gran actuación hasta ahora. Entonces Chile liderando Crystal Kovic. Nada parece... Debería pasar algo muy extraño para que la chilena no se quede con una nueva medalla de oro en un campeonato sudamericano. Estamos hablando de la mejor nadadora de Chile, creo, creo que de todos los tiempos. Va por su quinto juego olímpico, nada menos. Y, bueno, y tiene muchos, muchos campeonatos encima. Se sentía con mucha solidez. Creo que Delfina en los 800 la pudo sorprender con velocidad, pero ahora... Igual muy destacable también lo de Delfina Pignatello que no baja los brazos y sigue, sigue, sigue trabajando la prueba. No, aparte, mira, siempre voy a decir algo que pienso realmente. Uno se acostumbra a que un deportista siempre gana y no siempre vas a ganar. Entonces, bueno, alguna vez, después de tocar salir segundo, sigue siendo importantísima la actuación para el país, para el equipo argentino que está luchando por un, digamos, por un logro, por la obtención de un logro superior a lo individual que sería la posibilidad de pelear el campeonato sudamericano y quedarse con el mismo frente a los equipos de Sudamérica. Algo que no ocurre desde hace muchísimos años. Delfina, diríamos cerca de 50 años que Argentina no es campeón sudamericano en natación por equipos. Así que la contribución de Delfina Pignatello, para mí es más loable cuando a lo mejor no estás al 100%, porque no siempre podés estar, y no te escondés, salís a correr. Podrías decir, no, no me siento, no. Salgo y eso es lo que también hay que valorar de la deportista argentina. Es lo que por lo menos a mí me parece. Es parte de la formación, me parece. Es parte del aprendizaje que uno tiene que hacer, sobre todo cuando querés llegar bien alto. Tenés que pasar por todas estas cosas también, tenés que aprender a que otro maneje la prueba, a tener que buscarla, a tener que manejar otras estrategias. Claro. Vamos, vamos. Pilar Pereira debe haber ganado todas las carreras de 200 mariposas que corrió. Palabra calificada. No, hasta casi, hasta el momento que se retiró, pero alguna vez habrá perdido alguna otra prueba. No, me tocó, me tocó perder también. Y se aprende también. Venimos para los 1.400, Raúl. Bueno, ahora atención que últimos 25 metros de los, que van a dar ingreso a los 1.400, el silbato que ustedes deben saber, 5 metros antes empieza a sonar. Ahí está, la chilena gira y 5 metros al salir. Y bueno, y lo que dijimos, ¿no? Va a estar en 16.5, 16.4. Tremendo, tremendo la actuación. Va a estar ahí. Bueno, ahí recibe el aliento también Delfina Piñatelo. El último silbato para ella. Y ahí viene la otra argentina, Delfina Dini, para entrar en los últimos 100 metros. A mí, no sé si será la tensión, Pilar, se me hizo corto esta prueba. Es como que me pasó más rápido el tiempo. Estas pruebas de 1.500 son las que se disfrutan desde afuera, claramente. Claro, desde afuera se disfruta más. Ahí giró la cordobesa, el aliento del público para ella. Crystal Cobris que viene para cerrar esta prueba. La chilena se va a quedar, Joel, con una gran actuación. Se queda, te digo, creo que es la mejor marca en los últimos 2 o 3 años. Yo pienso que no la veo realizar en una marca cercana a los 16 minutos. Bueno, impresionante. Realmente destacable lo de la chilena, que ahí está cerrando. 16.3, 16.4. Bueno, y recibe el aplauso. Recibe el aplauso de todo el equipo de Chile. Muy merecido. Y el aplauso de todo el estadio. Mirá cómo aplaude todo el equipo argentino, el equipo brasilero, el colombiano. Por supuesto, el chileno saluda a esta gran, gran, gran atleta. Ahí está llegando Delfina Piñatelo también, que hace su tope 16.25, la marca de la Argentina. Y lo que decía Joel, creo que va a estar ahí, bajando los 16.45. Delfina Dini. Sí, 42, un poquito menos. 41 también, ¿no? Sí. Vamos a ver, ahí está, top para ella, 16.40. Otra vez vuelve a bajar la marca. Excelente la actuación, ¿eh? Acaba de quedar a 8 segundos de la marca A de los Juegos, con varios meses por delante. Bueno, extraordinario también lo de Delfina Dini. Las dos Delfinas nos han dado, ahí están cerrando en el cuarto y quinto lugar, por carril número 2. La brasilera Rondelgarú, 16.58. También ahí, quinto y sexto lugar. Ahí estamos ya con todas las nadadoras cerrando esta clasificación. Todavía nos queda por el 1 la ecuatoriana Martínez, que viene para el cierre. ¡Qué guerrera, Pilar! Bueno, ¿qué se ve desde ahí? Exautas, ¿no? Me parece, Cristel. Sí, pero muy contenta. Y vos le hablabas del aplauso del público, ¿no? Bueno, Cristel hace ya 18 años que está en Argentina, así que es una nadadora muy querida acá en el país. Claro, bueno, entrenada por un gran entrenador, Daniel Garimaldi, por supuesto. Ahí cerró la nadadora de Ecuador, 17.34.95. Lo que vos decías, ¿no? Cristel, entrena en Córdoba desde hace muchos años con Daniel Garimaldi. Bueno, ya estoy con ella. ¡Uy, bueno, bárbaro! Adelante, Pilar. Bueno, Cristel, felicitaciones. Hermosa prueba, excelente carrera. Te lo dije el otro día, se te ve excelente, se te ve muy bien. Mucho cambio físico y más fuerte que nunca. Yo sé que las cosas pasan por algo. Estoy de verdad muy agradecida. Es una muy buena marca para esta temporada. Fue un año difícil. Hace exactamente un año que no competía oficialmente esta prueba. Así que de verdad que estoy muy contenta, muy agradecida. Con todo el equipo de Chile. Mi familia de Córdoba, mi familia de Chile. Así que de verdad, feliz. Y es un honor. Señor, tu mejor marca en cuánto tiempo, dice esta. Hace mucho tiempo que no bajaba los 16.10. Tengo 15.54. Sí. Pero hace mucho tiempo que no bajaba los 16.10. Nos acordamos de Barcelona. Y es una muy buena marca para esta temporada. Claro. Nos acordamos de Barcelona 2013 con esas marcas. Se acuerdan en el piso de tus marcas, pero estábamos tratando de pensar eso. ¿Hacía cuánto tiempo que no nadabas en esta marca? Los 800 te habías quedado con ganas. Hoy saliste a reventarla de una. No. Fueron tácticas distintas. Hoy la prueba de 800 es diferente que la prueba de 1500. Es mucho más potente el 800. Yo hoy estoy mucho más focalizada en los 1500 porque es una prueba olímpica que hay que aprovecharla. Y estoy feliz de poder ir a mis quintos juegos donde se pueden hacer los 1500, que es una prueba mía, que tenga mucho potencial. Así que de verdad que estoy muy contenta y a seguir trabajando para Tokio. Bueno, una gran actuación, Pilar. Excelente actuación. Me voy a tomar el atrevimiento, perdón, Raúl, de decirle en público la admiración que tengo por ella. Una nadadora de 35 años. La aplaudió el estadio, la aplaudió todo el estadio, todos los equipos. Todo el estadio te aplaudió. Todos los equipos. Creo que te... Creo que no, te lo mereces. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias, gracias a ustedes. Acá me abrieron las puertas, Argentina. Estoy hace 17 años trabajando acá con Daniel. Así que es agradecimiento y un honor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bárbaro. Bueno, Bárbaro. Pilar, después nosotros vamos a ver si vamos a un corte y después, capaz que después en el tramo del...